Con transparencia y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información, que en este caso ni siquiera es filtración, porque está en el portal oficial. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto? ¿Cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato, es la deshonestidad de proceso, ese es el meollo de la cuestión. O sea, no hay ética periodística, no es posible que se cometa un error al escribir una nota completamente difamatoria, completamente difamatoria, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, en una portada, como nota principal, se aclare de que no son ocho mil millones de pesos, sino ocho millones. Hay una diferencia abismal. O sea, permíteme, 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 permíteme. Y que todavía vengas tú, lo que debió hacer era disculparse. Permíteme, 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 permíteme. ¿Qué hace el proceso? Además de que vienes de nuevo con el tema. Manipula, dice el presidente, confirma de que sí se llevó a cabo la operación. En cambio, en cambio, tu compañero periodista, el que hace la nota, ofrece disculpas y la revista no, porque son cosas distintas, que es lo que siempre he sostenido. Una cosa son ustedes, los trabajadores de los medios, y otra cosa son los empresarios de los medios o los dueños de los medios o los intereses de los dueños de los medios.